Naciste aquí, aquí en el cuarto. Acá en la casa se echó tu mamá, tu papá preocupado, un montón de primos que hasta esta semana nadie había conocido. Y ahora están mirando, espiando, chismeando y burlando, todos esperando tu grande momento. No fue nada aislado, no huiste de nosotros. No fuiste a una cueva, calma y quieta, para que la pareja reflexionase con los reyes. Seria y solemne, la luz de la estrella tan milagrosa, iluminando los ojos y narices hermosas, como algún retrato renacentista. Pero no fue así, porque tú escogiste nacer aquí, aquí mismo, donde vivimos, justo en el medio de nuestro caos, de las tías con sus consejos que nadie pidió, con niños sucios y llorones y hombres viniendo y saliendo en la puerta siempre abierta, como si la escena fuera nada más y nada menos que otra burra en su tiempo, todo aburrido. Tus padres no tuvieron una hora de silencio, un minuto de estar juntos solo con su nuevo hijo. Mientras María lloraba, todo el mundo escuchaba. Y cuando se puso a gritar, nadie faltó en mirar. Y claro que los animales añadieron sus regalos, sus olores y ruidos y un poco menos de espacio. Y yo, quizás, hubiera preferido la privacidad de ese estarlo que siempre habíamos imaginado. Pero tú, no. Eres algo diferente. Y desde tu primer momento, escogiste nosotros. Todos nosotros. Aún los desconocidos. Querías entrar, no de fuera, sino cerca. En la casa. En el puerto. En el corazón humano. En la lucha, la cocina, la familia, la aldea. Pertenecías. Sí. Y entre tus asesinos, decidiste nacer.